Yo me llamo Germán Lorenzo Ochoa, soy el director Asia de Modragón Corporación, dentro de la división Modragón Internacional, Operaciones Internacionales. Caixo, mi nombre es Jochen Aspiur, soy el director de las oficinas de compras que el grupo Modragón tenemos a nivel Asia, tanto en China, Taiwán, India y Vienda. Mi proyecto fin de máster en China ha consistido en analizar seis empresas españolas punteras que están operando en el mercado chino y básicamente el proyecto se ha basado en el análisis de la estrategia de estas empresas, cómo han sido capaces de adaptar esa estrategia al mercado chino, si han sido capaces de establecer una ventaja competitiva sostenible y, para resumir, si han sido capaces de tener éxito en el mercado chino. El primer proyecto fue el cabello de mi izquierda. Jochen Aspiur fue un estudiante de esta universidad que empezó con nosotros en una fase de práctica, se puede decir, en Asia y acabó dirigiendo una unidad de negocio nuestra, que es la parte de compras. Bueno, mi experiencia en China ha sido totalmente positiva, no ha sido fácil del todo, porque claro, al estar fuera de casa y tan lejos, pues eso conlleva unas ciertas dificultades, pero he aprendido un montón porque China se conoce desde China. Y en el tema de Nayara, pues fue quizás la opción de poder casar, pues quizás una buena oportunidad para un estudiante de Mondragón a nivel de máster, que es el poder hacer un trabajo en China, con una necesidad nuestra de también ver en directo cuál es la cuestión competitiva de empresas españolas en China. Ha sido una formación que ha complementado muy bien la formación que tenía anteriormente. Yo creo que el primer punto importante ha sido para ella el poder salir fuera, que yo creo que es algo que a nivel de la universidad se está haciendo cada vez más y algo muy interesante para los propios alumnos. Y luego, pues el poder entender lo que los demás han hecho y cuáles han sido esos puntos y ventajas que les han dado una ventaja competitiva en estos momentos en un país como China, en continuo crecimiento, en cambios diarios y yo creo que para ella también es una visión importante de lo que está pasando en el mundo. La elección de hacer el MBA en Mondragón Universitat T.A. básicamente fue por la cercanía. Yo soy de Mondragón y aparte porque me considero bastante fiel a Mondragón Universitat T.A. porque la carrera de ingeniería también la realicé en Mondragón Universitat T.A. Me quedé a gusto con los resultados y entonces la elección del máster pues decidí hacerla en el mismo lugar. Creo que somos dos firmes creyentes en que la relación teórica entre Mondragón, Corporación y Universitat tiene que ser realizada en la práctica con proyectos como este. Yo soy parte de un producto de este proceso de poder dar a los alumnos la posibilidad de hacer proyectos no solo fuera de nuestras fronteras o País Vasco o España, sino pasando por Inglaterra ya salir a lo que es Asia. Es fácil decirlo pero luego es difícil vivirlo. Animaría a todos los estudiantes que tengan ganas de vivir nuevas experiencias y tengan ganas de aprender y de proponerse retos personales que hicieran el proyecto, tanto prácticas en cualquier lugar del mundo porque se aprende mucho tanto a nivel personal como a nivel profesional. Animaría a todos los estudiantes que hicieran ganas de vivir nuevas experiencias y tengan ganas de vivir nuevas experiencias y tengan ganas de vivir nuevas experiencias.